El Barça y el Sevilla diciendo vamos, la voz de Miguel Simón en la pantalla Alguien que conoce muy bien uno de los cerebros que tiene el Barcelona en el día de hoy que es, sin lugar a duda, Sergio Busquets Fijate que Rakitic está tratando de estar siempre cerca de Sergio Busquets El Sevilla, con muy buena campaña defensiva, es el conjunto menos goleado del certamen En el segundo tiempo del partido frente al Elche, combinando con Messi y camina portando para el tercer gol Caía Miminguesa, aprovecha Serginio Dés, la quiere Pedri, tumbado por Diego Carlos Falta del corpulento salero central brasileño Ahí está el Paulista regresando a posición, tiro libre para el Barça Va Fernando sobre Pedri y quita bien Luc de Jong, pero la falta fue de Fernando Infracción, sí, de Fernando Luc de Jong y ese es Dembele con la zurda Bajó la persiana, el arquero Bono Bueno, lo notamos La cubre Leo, con Luc de Jong puede Con Diego Carlos también, terminó en el piso, sí, aterrizaje forzado Golpe de Luc de Jong O de Diego Carlos, a ver No, lo raro también es que Messi Ya me parece que cambiaron de banda con el Papu Gómez Messi, buena bola para Dembele, buena bola para Dembele Ahí puede ser Dembele, ¡Gol! 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 Del Barça que encontró el pasillo, encontró la calle, encontró el carril rápido y siempre por el carril rápido va Dembele, picó el mosquito, no dudó de Semba y no la clavó Y por eso el Barça le gana al Sevilla, 1 a 0 El gol fue de Dembele Claro, le pedían que había pegado la pelota a la mano, pero no Una muy buena pelota de Leo Messi Como si... Rulla, Frenkie con la zurda, todavía no, se animó para el centro Ahora Bono, Messi, que quedaba cerca Y Bono con la de bowling, que ya sale para Navas Va Jesús, mira Rakitic, salta Sergio Busquets a la marca, aparecía John Jordan, la recuperó y ya juega con Busquets Busquets habilitó a Messi Messi que la guarda, falta Diego Carlos Será molestado Diego Carlos, finalmente Tarjeta amarilla para él León, ese es Serginio Des, con la zurda Serginio Despachó, con la pierna menos hábil El remate que se fue por arriba, habrá salida de arco para Boni para el Sevilla Que en esta para de sufrir No me digas Se terminó la primera mitad A Ronaldinho, no lo extraña Entre los que extraño Pero a Romario más Se terminó la primera mitad, el gol de Dembélé Que no fue extraño, porque Messi le metió muy buen pase Y es sustitulado por el número 15, Joseph Alcini ¿Y Rakitic por quién entró? Y Rakitic tiene que ser escudero, seguramente Para volver a jugar por la banda, Rakitic El Nernandés, que pasó por cantera del Manchester City Tuvo un debut precoz Dominar la zona, ser importante y gravitar Luchaba Rakitic Allí está el Nernandés Con raíces tunecinas Amonestado ya en el comienzo, mirá Mirá, las primeras de todas, ¿no? Lo que da Suso Navas con la zurda Bajó la persiana con seguridad también El arquero Teres Seguen Con Frenkie, Frenkie para Jordi Se había metido por la calle central Jordi Alba apareció de nueve buscando otro gol El quinto de la liga, no pudo Le entregó escudero en Nesiri con la zurda Pelota embolsada por el arquero Teres Seguen Pero cada cosa de estas Da como poner una esperanza, ¿no? Como para pensar, podemos llegar Jordi Alba al medio, traba Dembélé Lo tapaban Llegó Dest Sonido metálico en el Pizjuán Apareció Dest Laterales al ataque Al borde, al fin Estuvo el Barça Dembélé se plantó Esperó la llegada de Messi Increíblemente Estuvo Lúcido Dembélé Y no lo estuvo Leo El reino del revés en el Pizjuán Esto sigue 1 a 0 Ronald Koeman El envío de Messi Entraba el Engliet Gol No vale No hay ley del ex Fuera del juego del Engliet Mirala, le dice Frenkie La están mirando La maneja Suso Quiso con Cundé Jordi Alba Exacto Ter Stegen Por la zona central Lo encontró libre a Frenkie de Jong Cerquita a Serginio Dest El rodeo de Sus compañeros Uy, uy, uy Otra vez Otra vez Ahí va Irash Con mucha energía en el comienzo Para complicarlo a Bono De Irash para Leo Leo que puede desequilibrar Qué bien que la hizo Messi Va Messi Ante Bono Messi Gol 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 Del Barça La felicitación del 10 Para Irash Moriba El presente y la historia El presente De Messi De Irash Este es el Barça No podía faltar ante el Sevilla El gol de Messi Contra su víctima preferida El verdugo de costumbre Que tiene el conjunto No去了 Primero No No Gracias por ver el video.